Venimos a pedir justicia aquí en el municipio sobre los límites, ya que no estamos de acuerdo conforme el municipio piensa aprobar, mejor dicho, los límites y eso sería todo que hemos venido acá con esta protesta todos juntos. Tuvimos algunas mesas de trabajo, tanto como ustedes, como ya les consta, con la comunidad de Naranjito también y con la parte de la institución, entonces se resolvió y se identificó el tramo, se podría decir que en conflicto, entonces ese es el motivo por el cual nos tiene aquí y también el motivo por lo que realizamos el último recorrido. Nos toca como institución y también escuchándoles todos los comentarios, todas las propuestas o inquietudes que tienen ustedes, sentarnos a discutir ya en una mesa misma. Realmente nosotros como municipio es nuestra obligación lo que es el uso y ocupación de suelo y por ende, definir los límites de cada una de las comunidades, realmente cuando ustedes se conformaron cada una de las comunidades, ahí debió haber un documento establecido en donde les digan Moisés, los límites de Moisés son tales límites, realmente no se ha dado ese documento en ninguna de las comunidades y como les decía es nuestra obligación establecer los límites. Tampoco es nuestro objetivo que haya enemistad en cada una de las comunidades, por eso se han realizado o se han llevado a cabo cada uno de los recorridos y en el caso que tengamos que hacer muchos más recorridos, encantados los haremos. O sea, tengo aquí un documento que me entregó el municipio en cuanto se declaró comunidad. Girón, 8 de agosto de 2013, señor Virgilio Chifón, presidente del Comité de Promejoras de Moisés, resuelve reconocer que el sector de Moisés como comunidad perteneciente a la parroquia de la Asunción y por cuanto anteriormente no ha pertenecido a ninguna comunidad, o sea, cabe indicar que queda pendiente por parte del GAD municipal de Girón la delimitación de la comunidad de Moisés, así como el censo de la parroquia. Pero ahora ya para llegar a un acuerdo, ya la semana pasada en la comisión se cedió una parte, pero no vamos a seguir cediendo más. Como yo le oí al principio que decía que hay que hacer nuevas inspecciones, ya se han dado tantas inspecciones, pero no hay ningún resultado, señores autoridades. Bueno, entonces, si usted sabe que no hay tiempo, a veces tenemos que salir dos o tres personas dejando los trabajos que uno tiene que hacer en la casa, entonces yo les rogaría de mi parte es que realmente se concreten al tema. Como les explicamos ahora, no tenemos definido por dónde es el límite específico, sino esto se tiene que trabajar mediante mesas, escuchándoles a las dos partes, como es Moisés en Naranjito y el recorrido que ya hemos realizado. Entonces, esta semana, arquitecto, ya podremos contar ya con el informe, luego se hará la socialización y la entrega a ustedes, entonces de ahí saldrán quizás nuevas inquietudes que podamos nosotros llevarles adelante. Señor, entonces, como autoridades, todos nunca estén los asuntos, dijeron, ve aquí, ustedes, punto. Eso queremos, ¿verdad? Sí, sí, justamente eso es lo que vamos a hacer nosotros. Ellos es lo único que nos ofrecen, hacer la propuesta y darnos nuevamente, quizás al fin de esta semana, ya dar el resultado como queda, pero si hay un caso que no se queda de acuerdo con la comunidad, tendremos que ir a las autoridades más altas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!